¡Criollo! ¡Señor! ¡Criollo! ¡Señor! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Santa la noche si son la noche! ¡Buenas noches! ¡Santa la día si son de día! ¡Buenos días! ¡Buenas noches! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no. ¡No, that was me going round the goose! Los avalos son notoriosamente difícil de reversar y tienen un terrible torno de giras. No hace el trabajo fácil. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.